¡Hola muchachos! Ya llegó el momento de hablar de algo que nadie se ha animado a hablar al transcurso de toda la historia de YouTube y es sobre las llamadas incómodas cuando estás en el baño. ¿Por qué te llaman cuando estás en el baño? O sea, tienen las 24 horas del día para llamarte y no. Precisamente te llaman cuando estás en el trono, sacando tu kit por dentro. No, es justo, no se vale. No, no entiendes. Y se supone que cuando estás en el baño no tienes que estar con el teléfono, pero de por sí casi siempre estás revisando, ya sé, Facebook y revisando TikTok, revisando el mensaje, revisando correos, si es que son muy importantes, estás en la oficina o algo por el estilo. Pero siempre llega ese momento tan incómodo que el cual es una llamada telefónica. Pero realmente no es tanto la llamada, sino que realmente lo que más importa aquí es si vos vas a contestar o no. Porque bien puedes ignorar la llamada y hacer como si nada y después decir ¡Hola, fíjate que estaba ocupado, estaba haciendo tal y tal cosa! O puedes contestar y que alguien más escuche tus fluidos corporales. Este es el momento más incómodo del video, así que déjame en los comentarios si alguna vez te ha caído una llamada cuando estás en el trono. Y lo más importante, ¿lo has contestado alguna vez? Bueno, no sé ustedes, pero a mí se me ha caído alguna llamada mientras estoy en el trono. Y... Bueno, no, realmente creo que nunca he contestado una llamada cuando estoy en el baño. No, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Bueno, la verdad lo que sí he hecho mientras estoy en el trono es a veces, creo que enviar audios. Pero se es incómodo, o sea... Bueno, pues se tendría que decir y se dijo... No, ya no sé de qué hacer el video. Bueno, pues espero les haya gustado esta conversación y cómo nací. No me olviden de suscribirse y que nos miramos en un próximo video. ¡Gracias!